En los primeros minutos de este sábado ingresó al Hospital General Dr. Salvador Chavarria, un joven lesionado con arma blanca. Médicos del hospital dieron aviso a la policía, quienes entrevistaron con Noé Armando Dueñas Gámez, de 18 años, el cual manifestó que se dirigía a su domicilio con dos amigos más en el sector Valle Oriente de esta ciudad, pero repentinamente se le acercaron dos jóvenes. Uno de ellos sacó una navaja y lo lesionó en el brazo izquierdo. Como pudo, llegó a su domicilio y pidió ayuda a su madre, quien lo trasladó a un hospital de la localidad para que recibiera atención médica, donde afortunadamente reportado como estable. Cabe mencionar que las autoridades realizaron un recorrido por donde ocurrieron los hechos, pero no hubo personas detenidas.